Hola que tal, muy buenas tardes, este es un demostrativo para comprobar las condiciones y el funcionamiento de esta cámara fotográfica marca Canon modelo Shure Shots, es de la línea All, bueno es de la línea Shure Shots, modelo All Dates ¿Qué quiere decir esto? Bueno pues que esta cámara tiene un fechador en la parte posterior, aquí lo vemos, con el cual vas a poderle poner la fecha a tus fotografías la cámara está muy bien, si está muy bien, ahí está, la línea Shure Shots, All y es una cámara sencilla pero bastante funcional, muy práctica, muy funcional vamos a ver el número de serie para que vean que si efectivamente si es la que estamos promoviendo ahí está, ahí se puede apreciar bien, si ahí, ahí está el número de serie y bueno utiliza dos pilas AA, el tema de las pilas es muy importante, claro y aquí nos dice que no debemos usar baterías que están hechas de níquel cadmio por eso trae la tachita ahí, en cambio nosotros vamos a usar unas baterías recargables que son las que siempre uso que son de níquel mercurio, ahí está, níquel mercurio a 1700 amperes, 1.2 ahorita tenemos 1.34 volts de carga en estas pilas, ok, entonces el compartimento está bien a ver, no se alcanza a ver mucho por el reflejo de, ahí está, más o menos tendría que tener aquí mi celular, pero bueno, ahí se ve, las lengüetas del fondo están limpias no tienen óxido, ok, vamos a ver el compartimento interno está excelente, ahí está, ahí nos indica el rollo hacia donde va orientado esta es la parte que plancha el rollo y aquí tenemos la tapita de donde va la pila del fechador, que utiliza una CR20-25 a 3 volts a ver, sale un acercamiento, ahí está, CR20-25 a 3 volts y como va instalada, ok para el fechador, y bueno, está en óptimas condiciones por dentro, ok, está muy bien es una cámara muy sencilla, pero muy efectiva, y aquí vamos a poder manualmente todo se va a hacer aquí manual para ordenarles si queremos el modo automático, el flash forzado, que es este, ajá y el flash desactivado y por último el temporizador vamos a hacer las pruebas con cada una de ellas, precisamente para que vean que todo está muy bien primero vamos, primero vamos a instalar las pilas o se me estaba pasando también un botoncito muy pequeño para rebobinar una vez que se termine, pues, si, tienes que pinchar ese botoncito para que empiece a rebobinar es muy importante siempre estar seguro que tus pilas están bien cargadas vamos a medir pilas, ok, vamos a medir pilas con multímetro lo puedes conseguir en cualquier electrónica y lo vamos a medir para evitar malos entendidos o que esto y el otro, ok lo que les había dicho, 1.34, ajá, 35 1.35 a ver la otra, que tal, anda 1.34, es la que había medido entonces, 1.34 y la pila supuestamente nos da una entrega de voltaje de 1.2 entonces, quiere decir que si está, está correcto por lo cual, vamos a proceder a instalarle las pilas ok, entonces, va, este va positivo hacia arriba y el negativo queda hacia arriba cerrar, ok ahí se está escuchando como que un zumbidito muy leve no sé si se escuchó en la grabación pero sí, el flash lo carga rápido vamos entonces a activarlo aquí está en modo automático entonces, como ahorita le está llegando mucho la luz del lado acá de la ventana pues no va a disparar el flash supongo que no oh, sí lo disparó ok a ver, así, vamos a ponerlo vamos a ponerla de este lado ah, ok ahí sí lo está detectando la luz ahí está tomando voy a hacer un acercamiento aquí a la lente para ver que sí se abre ok ahí está ahí se puede ver ahí sí tiro el flash con cualquier cualquier movimiento que se le haga cualquier variación en el enfoque si el objetivo si tú mueves la cámara va a detectar condiciones de luz diferentes por mínimas que sea son diferentes entonces por eso es que a veces va a activar o desactivar el flash ok lo apunto para allá y si lo va a tirar porque hay menos luz ok lo apunto para allá y en teoría no debe de retirar el flash ok si no lo tira ahí está voy a hacer un acercamiento lo más que se pueda ahí está bien rápido ahí está disparo tras disparo prácticamente al instante es una cámara muy rápida y muy fácil de usar muy efectiva me gusta mucho este modelo también vamos ahora a dejar el flash forzado ok otra vez carga muy rápido el flash si se pueden dar cuenta carga muy rápido otra vez ok otra vez ok flash desactivado vamos a dejarlo vamos a ponerlo así ok ahí ok y por último vamos a hacer el temporizador vamos a dejarlo aquí vamos a hacer ok temporizador ahí está la cámara está funcionando perfectamente en todas sus funciones en todas las escalas está respondiendo de maravilla ok déjame ver aquí voy a hacer una prueba para el rebominado también lo vamos a pinchar aquí con un pequeño palillo vamos a prenderlo otra vez vamos a abrir la toma ahí está está rebominando ahí está ahí se paró ok entonces como pueden darse cuenta esta cámara se mira muy sencilla pero tiene un desempeño fabuloso fantástico al 100% la cámara ok totalmente funcional ok entonces y como dije anteriormente las pilas juegan un papel sumamente importante hay que checarlas con el fímetro para descartar si son tus pilas o si es la cámara ok eso sería todo de mi parte muchas gracias por ver este video saludos likes compartir suscripciones serán bienvenidos gracias